Bueno, a continuación sigue mi querido Juan, la verdad es que mi David es amigo de toda la vida, Víctor ya tengo unos años de conocerlo y Juan digamos que eres de mis últimos grandes amigos, Juan es un tipo al que le aprendo y luego uno tiene complejo de joven, uno se siente joven y yo vi a Juan y dice, no, pues este güey es de mi edad y me dice, no, pues yo nací en el 92, ¿no Juan? ¿Qué te pasó mi Juan? ¿O qué me pasó a mí? Y a Juan, en verdad que Juan, soy su fan y el vínculo con Juan es la política, la literatura, pero siempre el fútbol y es un tipo apasionado, lo presento así porque es la forma como te rindo homenaje mi Juan, es un tipo que ha viajado por el mundo, a Argentina, a Sudamérica, siguiendo la pelota, pues ahí traes, playera, es la del papa, ¿verdad? Bien es bendito mi Juan, bien es bendito. Y es un dotado de la palabra, nunca lo he visto jugar fútbol, pero sabe de fútbol. Vas mi Juan. No sé si me reventaste con eso de qué me pasó. Bueno, desde luego muy contento de ver una sala llena para la presentación de un libro, siempre es un placer en un país, en ciudad donde parece que la cultura a veces es minoría, ¿no? No importa que sea un libro de fútbol, es un libro a final de cuentas. Yo a Daniel, como él explicó, lo conocí precisamente con su libro anterior, ¿no? Los cuentos ácidos para Vidas sin Remedio, un libro de cuentos bastante entretenido que precisamente maneja todo esto que Carlos Monsiváis habló, ¿no? Que falta en la literatura mexicana, la acidez. Y de alguna manera la recupera con este libro, ¿no? Si esperamos leer el libro con la expectativa generada previa al mundial de que podamos acceder al quinto partido, bueno pues no, mejor hay que estar preparados para el pesimismo. Sin embargo, bueno, me gustaría destacar algunas características del libro, ¿no? Una es que es un libro que nos prometió antes del mundial, antes del mundial de Brasil 2014, pero cumplió. Cuatro años después aquí estábamos presentando el libro y previo también, o bueno, en vísperas de las elecciones, ¿no? Que son… luego pensamos que el fútbol y la política no tienen nada que ver y vemos los reportajes tremendos que saca Alejandro Wall o Andrés Burgo, el mismo Juan Villoro y damos cuenta que tienen más cosas en común de lo que pensábamos, ¿no? Y es así precisamente como nosotros empezamos a entablar esta amistad y organizamos un seminario de fútbol y literatura, fútbol y literatura, se nota que no teníamos nada mejor que hacer y organizamos este seminario que afortunadamente le fue muy bien y contamos con la presencia de Alejandro Wall en una videoconferencia, él es periodista del país, revista Amfibia, ahora citado por Víctor que fue el que… Alejandro Wall fue el que hizo este reportaje, ¿no? sobre los casos de abuso sexual en Argentina que le dio la vuelta al mundo y él en esa conferencia nos platicaba que precisamente decidió ser periodista y escribir de fútbol desde la marginalidad, ¿no? Es decir, y cito a Martín Caparrós quien decía que la crónica será marginal o no será, bueno en ese sentido Alejandro Wall coincide, ¿no? Era necesario precisamente desarrollar historias dentro del fútbol que se presentan en el fútbol pero que no son el centro de atención, ¿no? En los números que daba David recientemente vamos a encontrar resultados de marcadores que pasan a ser como secundarios, ¿no? Es decir, la tesis central del libro no son crónicas sobre partidos, sino lo que sucede al margen de un encuentro de fútbol, lo que puede pasar en una boda, que yo creo que… espero que nos cuentes la anécdota muy divertida que van a leer aquí dentro de una boda de un México-Alemania, o anécdotas que van desde los partidos de barrio, ¿no? Es por eso que a mí la portada me parece maravillosa, un partido creo que fue el torneo de los soles aquí en Querétaro, o en Hércules algún torneo de los soles, no sé, y que precisamente atiende estas necesidades de contar otros rasgos del fútbol. ¿Qué otra característica podemos destacar del libro de Daniel? Bueno, desde luego la habilidad para jugar con la palabra, esta… quiero aprovechar aquí que está presente la maestra Edita, de quien yo aprendí muchas cosas de literatura, y que precisamente atiende a estos términos de la narrativa, de la construcción de una escena en una crónica, de cosas que no suceden en un partido de fútbol. Daniel Opsky es un escritor, digamos así informal, en el sentido de la palabra, busca no ser rebuscado, y eso para mí es un mérito grande, muy grande, en el sentido de que nos encontramos ya, o bueno esa es mi percepción, podremos debatirlo después, pero ya como en una generación de una literatura aquí en México bastante rebuscada, que busca quizá no la simplicidad, sino precisamente las analogías o las metáforas, que luego como que me parece que no juegan tanto, y ahí sí quiero destacar la labor de Daniel Opsky. Sino otra cosa, es que estamos… hace como tres meses presenté también libro del Monero Hernández, Premio Nacional de Periodismo, y con él comentaba que era una novela gráfica. Entonces la novela gráfica, de alguna manera en México, pues no ha tenido tanto arraigo, como si lo encontramos por ejemplo en España, o recientemente el trabajo que ha hecho Jorge Carrión en Barcelona. Y la novela gráfica, igual él coincidía que parece un terreno ahí medianamente fértil. En ese sentido yo quisiera agregar que para términos de aquí, de la ciudad, pues igual nos faltaba una producción literaria sobre fútbol. Tenemos algunos ensayos publicados en el libro de Imanol Martínez, Blausel, que precisamente aborda un capítulo, el tema del fútbol, pero nunca se había concentrado tal cual en un libro, nunca se había materializado allá. Entonces es importante para una ciudad como Querétaro, que cada vez tiene más editoriales, que se van formando nuevos premios, que estamos ya empezando a generar más escritores, lo digo porque llevo casi unos cinco o siete años cubriendo la cultura aquí en Querétaro, entonces he podido notar ese crecimiento que se da gradualmente ya en cuanto a número de editoriales, escritores y todo eso, y faltaba precisamente un número de fútbol. Tenemos ya nuestro representante nacional, que es Juan Villoro, me imagino que referencia obligada, no sólo en México, sino creo que a nivel mundial, del fútbol y la literatura, pero en la escena local, me parece que aquí Daniel Opsky viene a poner un, a meter un gol importante. Y bueno, desde luego nos encontramos con frases grandiosas, anécdotas muy bonitas, quizá la que más me gusta, que cuando tenías que elegir un ídolo entre Mal y Bran, no sé si recuerdan, seguro acá los que son gallos, este delantero de Querétaro o el número 7, es entonces de Santos, jugaba Ramón Ramírez, empezó en Santos, luego la época dorada en Chivas y terminó decantándose por Chivas y por irle a Chivas, es su único defecto de todo eso, es una gran persona, y bueno este tipo de anécdotas, hay una frase en el libro que dice vamos por la vida más como defensas uruguayos que como atacantes brasileños, que parece una analogía así como que muy poco entendida, sin embargo, si la analizamos a profundidad uno pues la guerrereamos, entonces en ese sentido es un libro muy recomendable, periodístico, literario, con unas metáforas y unas analogías preciosas, entonces espero que lo puedan adquirir y bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación, yo no soy muy bueno hablando, acá como mis colegas, yo por eso mejor me dedico a escribir, pero todo equipo campeón necesita un tronco, así que aquí anduvimos, muchas gracias y bueno, compren el libro. Gracias mi Juan, y eso que dice Juan de que está un poquito consagrado a la escritura, Juan es un gran cronista, obviamente estamos enfermos de fútbol, escribimos de fútbol, pero Juan tiene ese ojo clínico para explicar en lenguaje literario lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, sus crónicas, bueno en la época que estabas en tribuna escribiendo las crónicas, tiene crónicas de viaje, ha ido a Argentina, no es broma, ha ido por la pelota y mi Juan, gracias de todo corazón, gracias por estar aquí.